Lo todo está jodido, ¿sabes qué es lo peor de tener familia? Los gritos, y todos esos insultos que te tienen preparado cuando llegas. ¿Creen que tienen derecho a decidir sobre ti, sobre lo que es bueno o lo que es malo? Todo porque tienen una corbata. ¿Sabe? Esto empieza a ser divertido. Vamos, a ver más preguntas. ¿Sabes? Le engañé. Le fui infiel. Una y otra vez. Y otra vez. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, tú tienes suerte, o no tienes viejos. No quería que ella fuera mujer. Era una tipa mala. Cierra los ojos. Change your heart. Look around you.